A través de los CLAP se han atendido más de 268 mil familias en lo que va de año, lo que suma un aproximado de 14 mil toneladas métricas en alimentos en los 29 municipios del estado Táchira. Recordemos que los CLAP son instrumentos que ha creado el gobierno bolivariano desde la perspectiva del poder popular para derrotar el desabastecimiento, el acaparamiento, el bachaqueo de productos. Con dicha distribución de alimentos en el estado Táchira han sobrepasado la meta de atención en las zonas vulnerables donde habitan alrededor de 220 mil familias. Que si comparamos con la cantidad o el total de familias en zonas vulnerables o en silencio, que está alrededor de los 220 mil, podemos decir que en estos dos meses que van de año ya hemos sobrepasado la meta del 100% de atención a las familias. El estado mayor de los CLAP continúa articulando el trabajo con la SUBECHE, los consejos comunales, el Frente Francisco de Miranda, una mujer y la milicia bolivariana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!